Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente sobre temas de seguridad mundial. Hoy tenemos mucho material para este compendio noticioso, donde vamos a cubrir las últimas 48 horas. Ya es oficial de que Arabia Saudita y el país de Irán han intercambiado embajadores, así que hay una embajada de Arabia Saudita en Tehran, capital de Irán, y hay otra embajada de Irán en la capital de Arabia Saudita, donde se le pone fin a una ruptura diplomática de más de 7 años entre estos dos países. Esta restauración de las actividades diplomáticas entre estos dos países fue posible por las negociaciones y la intervención del país de China. En la charla anterior les mencionamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos visitó a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky, donde se iban a tocar dos temas. Número uno, el nuevo paquete de ayudas que suma a un billón de dólares. Y el progreso en el frente de batalla, donde alegadamente están reclamando de que se han hecho avances significativos contra las fuerzas rusas en Zaporizhia y en Gerson. Como parte de estas ayudas, como se ha mencionado anteriormente durante prácticamente dos semanas, ya se anunció oficialmente de que Estados Unidos está enviando un cargamento de proyectiles de uranio reducido. Con respecto a lo anterior, les voy a mencionar que fue lo que se publicó por la agencia de noticias TASS de Rusia. La decisión de la administración estadounidense de enviar proyectiles de uranio reducido. Aquí es un claro signo de inhumanidad. Evidentemente Washington, obsesionado con la idea de infligir una derrota estratégica a Rusia, Casablanca está dispuesto a luchar no solo hasta el último soldado ucraniano, sino también poner una cruz en las generaciones futuras de los ucranianos. Además escribió en su cuenta de Telegram lo siguiente. Y cito, Estados Unidos transfiere deliberadamente armas con efectos indiscriminatorios y está plenamente consciente de las consecuencias. Las explosiones de este tipo de municiones provocan la formación de una nube radioactiva en movimiento. Estas pequeñas partículas de uranio se depositan en el tracto respiratorio, en los pulmones, en el exófago y se acumulan en los riñones y en el hígado causando cáncer y conducen a la inhibición de las funciones de todo el organismo. Es suficiente echar un vistazo a la huella de uranio que los Estados Unidos dejaron en Irak y en los Balcanes, donde miles de civiles fueron víctimas del cáncer. Al suministrar estos proyectiles a las autoridades ucranianas, Estados Unidos se engaña a sí mismo, negándose a aceptar el fracaso de la llamada contraofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El ejército ruso seguirá triturando sistemáticamente el armamento enviado al régimen de Zelensky. Cierro la cita. Una cosa que tenemos que hacer notar es que Rusia también es una nación que utiliza proyectiles de uranio reducido, donde se dice que sus proyectiles se asemejan más al diseño utilizado por el Reino Unido. Y no se duda de que tenga este tipo de proyectiles en el campo de batalla en Ucrania, porque siempre ha sido un armamento común que siempre ha estado presente en los conflictos bélicos de Rusia. Este tipo de proyectil no se utiliza contra soldados, no se utiliza para destruir casas, no se utiliza para destruir edificios, se utiliza cuando hay que penetrar la coraza de un tanque y blindaje. Esto no es un proyectil que explota, como lo hacen los proyectiles normales, no tiene una carga explosiva. Es un proyectil que lleva suficiente energía cinética para atravesar blindaje, donde otras municiones simplemente no funcionan. En otro artículo de la agencia TASS, en pocas palabras lo voy a resumir, porque lo que dice es que a Rusia le importa un pepino angolo lo que piense Estados Unidos y otras naciones sobre sus lazos con Corea del Norte. También este periódico dice que el ejército ruso ha sido exitoso en detener 14 ataques por parte del ejército de Ucrania en el frente de batalla en la zona de Donbass. En uno de sus artículos enseña una de las antenas que utiliza Rusia para anular los ataques de drones a Moscú. Esa antena es la que están viendo en estos momentos en la pantalla, que forma parte del escudo electrónico de las defensas de Rusia. La agencia TASS dice de que los rusos están preocupados por unos ejercicios que se van a realizar en el país de Armenia, entre su ejército y los Estados Unidos, porque dicen que esto va a producir una mayor escalada militar entre Armenia y Azerbaiyán. Estos ejercicios se van a llevar a cabo durante los días 11 al 20 de septiembre, como parte de una serie de operaciones para la preparación de la participación de misiones internacionales para mantener la paz en el país. Esto es más de lo mismo. La frase, yo lo puedo hacer, pero tú no lo puedes hacer, ya que Rusia conduce ejercicios militares con el país de Azerbaiyán desde hace años, porque Azerbaiyán es un país aliado de Rusia. Y lo que no hemos visto aquí por parte de Rusia es que le diga a su aliado, Azerbaiyán, que abra el corredor humanitario para que los armenios en Navorno-Karabakh no mueran de hambre. Así que podemos decir que Rusia apoya a Azerbaiyán para que mate de hambre a estos armenios de Navorno-Karabakh. En la corte de La Haya, en los Países Bajos, los miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijeron el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin está cometiendo genocidio en Ucrania. Estas acusaciones se producen un día antes de una reunión que está citada con el jefe de la Corte Penal Internacional. Esto naturalmente es otro paso que se está tratando de tomar para que se le agreguen cargos adicionales por genocidio al presidente Vladimir Putin. Ayer les hablé sobre el ataque con misiles por parte de Rusia a un mercado en la ciudad de Kosyantinivka donde les indiqué el número de muertos y que había un sinnúmero de heridos. Hoy les puedo dar información más exacta. Hasta este momento hay 17 fallecidos y en total se reportaron 32 personas heridas. De estas 32 personas, 6 de ellas están hospitalizadas en estado crítico donde han tenido que ser localizadas en respiradores donde además se han tenido que efectuar varias cirugías y donde su condición no está garantizada que significa que están entre la vida y la muerte. Este último ataque a estos civiles es uno de los casos que se está tratando de plantear en la Corte de Haya para levantar cargos adicionales en contra de Vladimir Putin. Mientras tanto, durante el día jueves salieron imágenes de que durante horas de la noche un dron de Ucrania impactó un complejo de edificios del comando militar encargado de las operaciones militares en Ucrania donde se reportó una persona herida y daños a la fachada de varios edificios. El gobierno de Ucrania también reporta con evidencia fílmica de que fueron exitosos en detonar una bomba escondida dentro de un carro donde alegadamente habían dos agentes de la organización rusa FSB. que eran parte del equipo de Rusia encargado de torturar a ucranianos prisioneros. Esta operación fue ejecutada en el pueblo de Oleski en la provincia de Gerson. Recordemos que hay una acusación de que el 90% de los prisioneros de guerra ucranianos han sido torturados, violados, víctimas de violencia sexual y otros tratos inhumanos. Se alega que los investigadores están encontrando evidencia de los horrores en los territorios que se están liberando, como por ejemplo en la región de Gerson donde encontraron 11 facilidades de tortura y en la región de Kharkiv se han encontrado 100 casos de personas que han sido torturadas y en otras partes del país el número sube a más o menos 700 víctimas. También se informa de que el presidente Zelensky ha tenido una conversación con el primer ministro del Reino Unido el señor Rishi Sunak para tratar el tema de la exportación de granos utilizando una ruta alterna y también para tratar de fortalecer las defensas aéreas en la región del puerto de Odessa. La ruta alterna que se ha estado utilizando hasta ahora es a través de las aguas territoriales de Rumanía, de Bulgaria, de Turquía viajando cercano a las costas de estos países pero Ucrania necesita mayores defensas para proteger su infraestructura portuaria y proteger los barcos que atracan y zarpan de sus puertos. Moviéndonos a otra parte del planeta Tierra el gobierno de Corea del Norte anunció el miércoles de que tiene un nuevo submarino con capacidad nuclear llamado Héroe Kim Kung Ok donde el dirigente Kim Jong Un estuvo presente en su botadura como pueden ver en la pantalla. Hay un poco de desinformación o información no precisa en algunos medios. Aquí no estamos hablando de un submarino nuclear y la frase submarino de ataque nuclear puede confundir a mucha gente. Corea del Norte todavía no tiene un submarino de propulsión nuclear todos sus submarinos son diésel eléctricos pero han comentado de que quieren desarrollar su propio submarino de propulsión nuclear en un futuro cercano. Este nuevo submarino de Corea del Norte alegadamente tiene la capacidad de disparar misiles nucleares donde no se identifica qué distancia pueden recorrer estos misiles que se catalogan con el nombre de SLBM o Submarine Launch Ballistic Missile. Este nuevo submarino de Corea del Norte debe estar equipado con el misil tipo Puk Guk Song que se comenzó a desarrollar para el año 2014 donde se desconoce si verdaderamente puede transportar una cabeza nuclear donde se desconoce qué potencia tendría esa cabeza nuclear y también se desconoce a qué distancia puede llegar el misil balístico. Lo que ha hecho Corea del Norte en el pasado es que coge un viejo submarino y lo reconstruye y lo modifica para poder disparar estos misiles. Por la fotografía aparentemente este submarino podía transportar cuatro misiles balísticos de una clase y seis misiles de otro tipo ya que podemos ver la diferencia en el tamaño de las compuertas donde están localizados estos misiles. Yo podría especular que son cuatro misiles balísticos y seis misiles crucero. Yo supongo que muy pronto los peritos submarinistas darán sus opiniones periciales sobre las posibles capacidades de este submarino y nos dirán si es de nueva construcción o si es un submarino convencional que ha sido modificado para llevar estos misiles. Ahora vendrá un proceso de semanas de pruebas y naturalmente disparar misiles de prueba de este submarino norcoreano esperemos que no le pase o esperemos que sí le pase lo que le sucedió a India con su nuevo submarino que un marino de su tripulación se le olvidó cerrar una compuerta y se llenó de agua. Comparando el submarino de Corea del Norte con el submarino de Corea del Sur el submarino construido por Corea del Sur tiene una capacidad de llevar seis misiles balísticos sin cabeza nuclear naturalmente esto va a traer una reacción por parte de Corea del Sur donde supongo que van a mejorar sus sistemas de detección de submarinos y van a intentar tener información de inteligencia del sonido acústico del submarino de Corea del Norte para poderlo identificar cuando esté navegando y quién sabe si Corea del Sur tenga o vaya a instalar oídos alrededor de sus aguas territoriales para escuchar cualquier submarino incluso yo siempre he dicho que el peor error estratégico de Corea del Sur ha sido dejar su capital tan cercana a la frontera de Corea del Norte por otro lado en esa zona del mundo Japón fue exitoso en el lanzamiento de su misión a la luna utilizando un cohete HWA que lleva la sonda Moon Sniper esta misión es diferente a todas las anteriores porque están tomando la ruta más larga sin prisa para llegar a la luna así que tenemos que esperar hasta finales del mes de enero del próximo año o principios de febrero para que el robot japonés alunice para continuar el estudio de nuestro satélite permaneciendo en esa parte del mundo el jueves llegó a su fin la cumbre de ASEAN en Jakarta donde el presidente de Indonesia para cerrar la actividad dijo lo siguiente y cito les puedo garantizar de que si no somos capaces de gestionar las diferencias seremos destruidos cierro la cita donde se ve claramente que el presidente de Indonesia llamado Hoko Widodo tiene una gran preocupación por el sangriento golpe de estado en Burma y las disputas territoriales en el mar meridional de China o el South China Sea más la rivalidad que existe entre Estados Unidos y China incluido la situación en Taiwán en la reunión del G20 el viernes de esta semana van a comenzar a llegar los dignatarios de estos 20 países la India ha tomado medidas para proyectar una imagen positiva de esa nación donde está llevando a cabo acciones que tal vez tiene el efecto contrario donde estamos hablando de recoger a todos los perros realengos para ponerlos a dormir y destruyó las casas de los pobres que están en el área donde se va a realizar la cumbre del G20 eso incluye sacar a todos los indigentes por otro lado el líder de India el señor Modi ha dicho que no tiene importancia que el presidente Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin no asistan a esta cumbre donde el presidente Biden ha dicho que va a presentar Estados Unidos como una mejor alternativa de socio comercial comparado con el gobierno de China ahora nos movemos a África en el país de Gabón la nueva junta militar ha designado un primer ministro similar a lo que hizo la nueva junta militar del país de Níger para gobernar el país y atender los asuntos civiles donde a su vez liberó al presidente de puesto para que se pueda ir del país en noticias de menos impacto internacional tenemos que el gobierno de California está desplegando más miembros de la guardia nacional en la frontera con México para intentar disminuir la entrada del fentanilo a ese estado la administración Biden está cancelando los contratos para la explotación de petróleo y gas natural en el norte de Alaska en las reservas naturales de ese estado México despenalizó el aborto ¿por qué esto es importante? porque naturalmente se va a crear una industria en México para este procedimiento donde podemos esperar que muchas mujeres que residen en los Estados Unidos van a viajar a México para estos procesos médicos en la Habana se informa que 17 personas han sido arrestadas por ser parte de una organización que reclutaba cubanos para ser mercenarios que serían utilizados para combatir a nombre de Rusia en Ucrania en un puerto en el estado de California cientos de miles de anchoas se agrupan en ese lugar donde los científicos temen que es el preludio de una muerte en masa ya que la cantidad de peces es tan descomunal que se va a agotar el oxígeno disponible en el agua en noticias de la ciencia un asteroide acaba de ser descubierto que pasó a sólo 2.500 millas de la tierra pero medía solamente 6,5 pies de ancho así que no representaba un riesgo mayor para nuestro planeta por otro lado una fotografía que va a generar controversias en el mundillo de los terraplanistas son fotografías tomadas por la sonda espacial de India de la tierra mientras iba camino hacia la luna donde se ve una tierra esférica y estas fueron las noticias seleccionadas para los días 6 y 7 de septiembre recuerde compartir este video y de recomendar este canal porque su recomendación es lo único que nos hace crecer gracias por los SuperSanks y por ser patrocinadores haciéndose miembro de nuestra zona privada me da un like y nos vemos cuando discutamos las noticias del viernes 8 de septiembre del año 2023 hasta mañana